hola gente que tal aquí ledrix en un nuevo vídeo pequeños todos aquí de regreso con un vídeo como ya me he dicho anteriormente es porque soy estúpido y hoy les vengo a hablar de un juego que jugué en mi infancia que tuve la oportunidad de volverlo a jugar hace escasos días como ya habrán visto en mi canal el juego que subí fue en war bueno poco que subí como el juego que tendrá el vídeo no así que hoy quiero hablar de edward un juego que fue hecho en el 2008 de a finales finalizando 2008 en noviembre y un juego de ubisoft bubisoft para la gente que conoce los juegos de ubisoft y es sin duda alguna una gran joya de las que tiene ubisoft que puede ser un poquito repetitivo el juego cuando lo llevas cuando varias horas soy el primero que puedo levantar la mano y afirmar es el juego se vuelve repetitivo se ve un poquito cansado pero no tanto y no sé qué de siempre el juego me encanta el juego me encantó en su momento cuando era niño y me encanta ahora que tengo ya 19 años es un juego que lleva ya ya más de 10 años 13 años que es desde que salió y hay o sea no tiene nada que envidiarle ese juego los de ahora gráficamente podría estar mejor pero creo que para el 2009 sus gráficas eran muy adelantadas digo esto es una opinión totalmente personal creo que en guard gráficamente en el 2009 era muy adelantado y hoy en día en guard se puede disfrutar gráficamente jugabilidad mente al menos en teclado y mouse es un puto su vez sufrir demasiado por por gusto básicamente creo yo que es más cómodo con mando aunque en mis recuerdos de mando fue cuando era niño ahorita obviamente no tengo un mando entonces jugué solamente a puro teclado y ratón como ya dije es algo incómodo pero te puedes acostumbrar al final del día y qué decir para mí en jugar es como un heart of iron si no sabes que es otro pedazo de juego al estilo estilo en guard pero un poquito diferente en gestos iron tú mandas unidades a conquistar pues el mundo no puedes decirlo de alguna manera vas conquistando mientras miras tablas de excel para ver si tienen sus tus unidades tienen armas como van de moral investigar nuevas armas para futuro para los futuros años y estar justificando guerras para muchos para otros países y básicamente pueden hacer la guerra con el país en el war la guerra ya está hecha estamos en el 2020 y inicia el tercera guerra mundial por sorpresa de nadie por los rusos los rusos empiezan a hacer que hay triquiñuelas con ejércitos fantasmas empiezan a hacer peleas internas entre los otros países y al final inicia la tercera guerra mundial y en esta tercera guerra mundial tú puedes formar parte de tres facciones los americanos la unión europea o los rusos obviamente yo como soy una persona políticamente incorrecta y la verdad no es por otra cosa simplemente me gusta mucho jugar con los rusos la mayoría de los juegos pues en este juego escogí a los rusos en la serie en los dos vídeos que tengo en mi canal que en el primero fue mostrando tutorial y mostrando el juego y el segundo fue básicamente finalizar la partida que había empezado en el primer episodio es un juego bastante largo que sabes cómo jugar el tema también de que te lo digo mucho es como cartofaeron pero aquí en vez de ver todo todo desde arriba y manejarte desde excel aquí tomando las unidades tienes un campo de batalla al que entras y mandas tus unidades que quiero que la unidad llamada killer vaya a tal punto pues la agarras a killer y le dices vete hasta el punto y se van para allá luego también tienes que aprenderte aprender a jugar con el tema de que si un tanque en un tanque no puede con helicópteros pero un un vehículo de transporte puede con helicóptero pero el helicóptero no puede con un vehículo de transporte entonces te llamas un tanque para aplastar al transporte entonces tienes que jugar también o aprender mejor dicho qué vehículo es más eficaz contra otros también tienes que comprarles mejoras que si más defensa que si capacidad para que puedan tener ciertas ventajas que también tienes que comprar a lo mejor ventajas de base por ejemplo si estás jugando capturar satélites si no si no tienes equis costa comprada no puedes hacer la mejora desde por ejemplo apoyo terrestre o que si compras muchas mejoras de ataque aéreo básicamente destrozas unidades con un solo ataque aéreo son cosas que yo lo he dicho lo digo para mí eran muy al día de hoy no estoy diciendo verdad es un juego bastante revolucionario para el 2009 no sé cómo le habrá ido en ventas no me interesa eso es una opinión mía de lo bien que me lo pasé la última vez que lo jugué lo bien que me lo pasé en mi niñez jugando este juego y porque es igual para mí es un gran juego grandioso de ubisoft que ubisoft pues es ubisoft ubisoft tiene lo que viene siendo una gran lista de juegos que algunos son mejores que otros y otros son una puta mierda como puede ser asesín creed y un y te estoy viendo a ti mamonazo o el fry cry 6 que últimamente podemos ver como los juegos de unity poco a poco están yendo en picada y se van a pegar alguno de algún día de estos con una gran pared pero para mí como ya he dicho en guard entra para mí los juegos de ubisoft mi juego favorito entre ellos está a ver sin créditos todos los juegos de splinter ser y en guard o sea en guard lo voy a decir mil veces en guard para mí es la polla lo diré hoy lo diré mañana y lo diré pasado mañana en guard es la polla otra cosa que podría decir es que es una pena que ya no hay servidores online de este juego entonces jugar online pues como que es un poquito imposible pero no hay problema en el juego base te puede tener horas porque también lo he dicho una vez que una vez que escoges un país tienes que escoger un general y con ese general pasarte la campaña que a lo mejor dependiendo de qué general tienes puedes tener más unidades de infantería a mejorar o puedes tener más unidades de de aericópteros de transportes a lo mejor x x vehículo hace más daño pero tiene menos escudo y ese tipo de cofas o simplemente hace más daño y no pierde escudo de ahí me acuerdo mucho esto ya lastimosamente en steam que es donde me puede conseguir el juego no están los logros pero en xbox que fue donde yo jugué estaban los logros de de que si te pasabas una campaña con un general te daban una medalla la medalla del general pues era un logro y entonces había como eran como unos 8 generales o 10 generales por país entonces eran 30 logros que tienes que fijarte con cada general que yo me intenté un momento que pasó pues que a mí me gustaba mucho siempre jugar de una manera entonces siempre escogía al mismo general cuando era un niño digo es una pena que ahora mismo en steam no estén los logros de en guard porque si estuvieran los logros de en guard hago una puta serie de en guard para youtube donde me saco todo los logros con todos los generales porque siendo sinceros en guard a mí no me aburriría hasta dentro de un año porque es porque una batalla nunca va a ser igual a la otra una malita batalla nunca será igual a la otra puedes usar las mismas mecánicas como yo utilicé en mi partida que fue usar artillería a tope pero siempre en alguna batalla puede ser diferente como en la penúltima batalla o la última batalla no me acuerdo desde mi partida fui al centro y cuando fui al centro sorpresa sorpresa el enemigo fue el centro también y fue una puta emboscada casi casi y perdí un perdí unidades perdí una unidad y muchos muchos fueron también dadas de bajas y por eso el tema batalla no me llevé al cien por ciento de experiencia en comandancia me siento muy sucio pero bueno y creo que tenemos que decir que dirigen lo bueno lo bueno es que es un juego que para mí fue original en su momento que si en guard no es original lo tengo muy claro pero para mí lo fue en su momento ahorita obviamente no creo que es original porque obviamente en guard si lo piensas muy de manera muy muy fría no muy firmos y de manera muy fría ya no en caliente con emoción sino ya frío en guard no es original básicamente es un juego de de mesa pero en una consola y sin usar y sin hacer te usar la imaginación entonces para mí en guard hoy a día de hoy que es 23 de marzo del 2022 para mí en guard sigue siendo un gran juego a pesar de tener 13 años a pesar de que los controles al empol para tecla de mouse podrían ser bastante mejorables para mí en guard es un gran juego puede ser repetitivo puede ser repetitivo pero lo dejas de jugar a lo mejor un día mañana lo vuelves a jugar y te vas a divertir eso es seguro y además siempre está la opción de cambiar de general cambiar de país por ejemplo yo jugué con rusia yo me voy a echar después una partida ya en mi tiempo personal una partida con los europeos y después una partida con los americanos y ya cuando me eches las tres partidas yo puedes instalar en guard y decir que gran juego así que mi opinión sobre este juego es que es un gran juego que merece la pena ser comprado y nada más con esto me despido sobre este vídeo uno este último vídeo sobre en guard sobre en mi canal no va a haber más vídeos de igual para nada y nada así que me despido así que espero que les haya gustado que mi opinión les anima a comprarse este juego que bueno te digo no hable mucho del juego simplemente a la que le acabo de chupar la polla al creador del juego es todo lo que he dicho pero no me importa adiós y y y y y y y